El tema de la salud aparece constantemente en el discurso político junto a la educación. Parecen materias pendientes y promesas siempre esperadas. No todas las personas entienden lo mismo sobre lo que significa estar sano. Así como no todos los gobiernos entendieron lo mismo a la hora de pensar políticas públicas en relación con la salud. La salud en el Bicentenario puede significar un balance sobre cuánto nos quisimos y nos cuidamos y qué estuvimos dispuestos a hacer por nosotros mismos en estos 200 años. La salud pública aparecía como sinónimo de higiene social en el clima del primer centenario. La identidad nacional debía nacer a partir de una raza fuerte y sana. La campaña contra las enfermedades venerias, en primer lugar la sífilis, se recortaba como un castigo no solo para las prostitutas, sino también, y fundamentalmente, para los hombres que frecuentaban el mundo del burdel, violando un código moral interesado en alentar una sexualidad restringida. Pero alrededor de la sífilis también se articulaban los fantasmas de la herencia y la degeneración. Aquí también las preocupaciones se presentaban en una clave similar a las de la mortalidad infantil. Toda vez que lo que estaba en juego, se suponía, era el futuro de la raza. En realidad, los primeros intentos de hacer cosas en relación con lo que se podría llamar salud pública, tuvo sus inicios allá por comienzos del siglo XIX. Es una historia compleja que tiene además que ver con cómo se decide en salud. ¿Quién decide, cómo decide y por qué decide en salud? Por ejemplo, uno tendría que recurrir a los inicios del sanitarismo en el siglo XIX, cuando el capitalismo se inicia en Inglaterra con la industria textil, por ejemplo. La denuncia de los inspectores es que en esos lugares trabajan chicos de corta edad, de 10, 12 años, y que trabajan 12, 14 horas diarias. Se los empieza a cuidar cuando se dan cuenta que se les están muriendo demasiados chicos y que no hay suficientes chicos para reemplazarlos. Se empezaban a quedar sin trabajadores. Y entonces esto es lo que lleva a incorporar estos nuevos hechos, la construcción de hospitales, el cuidado de los chicos, el descanso, etcétera, etcétera, que culmina, por supuesto, con la lucha por las ocho horas de trabajo. Lo que fue después el Ministerio de Salud se creó muy posteriormente, se creó con el primer gobierno de Perón. Hasta entonces de la sanidad se ocupaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, nada menos, digamos, porque tenía que ver con estas relaciones exteriores económicas que eran las que marcaban la dirección en estos aspectos. Después, digamos, la construcción de hospitales es otro tema que comienza ligado a los nombres de grandes médicos. Los hospitales se llaman Rawson, Ramón Mejía, Argerich, y son todos nombres de médicos que tuvieran una destacada actuación en este aspecto de la creación de los principales hospitales argentinos. A fines del siglo XIX, la preocupación pública por la salud tomó cuerpo. Comenzaron a construirse los hospitales, surgió una burocracia alrededor de la salud y los médicos ocuparon el lugar de la atención, lo que desplazó paulatinamente a la medicina casera y a los curanderos. Hubo un tiempo en que se hacía lo imposible por salvar una vida humana. Hoy la vida vale menos que ese pucho que te está por fumar. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Paula, soy estudiante de medicina, soy patagónica de la provincia del Chubut. Esta facultad tiene así como íconos muy importantes en cuanto a su trayectoria más científica, un perfil bien biologicista y, bueno, esto del laboratorio, el esquema del científico, el médico del laboratorio. Y desde ahí, bueno, hemos tenido varios premios Nobeles y tiene como un perfil académico muy marcado y de excelencia esta facultad. que fue cambiando a medida que distintos médicos fueron tomando conciencia de esta cuestión, o sea, que las transformaciones se dieron desde adentro. Médicos que fueron viendo que lo social era un factor importantísimo en términos de salud, que era condicionante, que era determinante en salud, y se fue gestando una corriente que el sanitarismo nacional, que tiene un ícono importante que es Carrillo, de la gestión de Carrillo, tiene que ver con esto, con disminuir mucho los casos de enfermedades endémicas en nuestro país, sobre todo en el norte, con aumentar la capacidad hospitalaria y de asistencia del sistema formal, con centros de salud, hay alrededor de 4.300, 4.200 nuevas instalaciones de salud, que Carrillo avanza muy fuerte hasta el punto de llegar a formar una cátedra en la Facultad de Arquitectura con lo que era una materia de arquitectura hospitalaria, poder empezar la salud desde varios ángulos. Bueno, y él instala esta cuestión del sanitarismo teniendo en cuenta esto como tres pilares, lo preventivo, lo social y lo sanitario. No acota la relación médico-paciente a esa cuestión más asistencial, sino que le suma el factor social, el factor sanitario, involucrando a la comunidad y al Estado como actores preponderantes también en salud, y no acotando la visión al enfermo y al médico. En los años 30, el sarampión o la viruela habían dejado de ser mortales para la gente, y aunque la tuberculosis seguía matando, las cifras comenzaron a estabilizarse. Es ahí cuando comenzaron a aparecer enfermedades nuevas, modernas, el cáncer y las cardiovasculares. Con el correr de la década, se fortaleció el consenso acerca de la necesaria intervención del Estado en el conjunto de la vida social. Y entonces, el derecho a la salud fue visto como una ampliación de los derechos ciudadanos, con el Estado como garante de su cumplimiento. Me llamo Don Altos Pacavento, soy médico. Me dedico a trabajar en salud pública. La salud, el sector salud, nunca escapa de la ideología hegemónica de un momento histórico. Digamos, el neoliberalismo fomentaba el individualismo, fomentaba el negocio, fomentaba el saberse quien pueda. En los años 90, empieza a construirse el modelo, o a reconstruirse el modelo hospitalocéntrico, o sea que el hospital era el centro del sistema de salud, no la comunidad, y donde la enfermedad era el objetivo primario de toda la atención. En los 90, además, basados en estos fundamentos filosóficos e ideológicos, se avanzó también sobre los hospitales y sobre el sistema de salud. Fragmentándolo, se descentralizaron todos los hospitales que eran nacionales, pasaron a ser municipales o provinciales. Esta descentralización, lo único que marcó, es una mayor inequidad en salud. En términos de modelo de atención, se profundizó el modelo de atención del hospital, de la enfermedad, porque es más negocio, produce más una línea de negocios, la enfermedad que no la produce la salud. Bilbao, 14 de mayo del 2007, Historia Clínica. Paciente de 42 años sin antecedentes personales a destacar que acude a consulta para valoración de dolor y limitación funcional a nivel de pie derecho luego de traumatismo durante un concierto. Exploración física. No deformidad, no hematoma, leve tumefacción en región dorsal del pie derecho con dolor intenso a la palpación a nivel de la articulación astrágalo-escafoidea. ¿Cómo es la historia de este hospital, del hospital Posadas, con respecto a la dictadura militar? ¿Es verdad que acá hubo un centro de detención tan estímico? Sí, efectivamente. Este hospital fue sorprendido por la dictadura en una etapa de crecimiento. En realidad, aunque el edificio es de los años 50, hacía poco tiempo que había comenzado a funcionar como hospital, abierto a la comunidad y se había nutrido de un grupo de gente joven en el hospital que tuvo mucho compromiso con la salud pública y con la apertura del hospital hacia la comunidad. Y esto era un proyecto que la dictadura no podía tolerar. Así que intervino militarmente el hospital, puso un grupo represivo armado en el hospital, provocó detenciones, secuestros, y después se supo de que dentro mismo de las instalaciones del hospital, en un chalet separado del edificio principal, funcionó un centro clandestino donde estuvieron varios de los miembros de este hospital que continúan desaparecidos. En modo tal de que se generó esta paradoja terrible de que en un lugar destinado a defender la vida, lo que se hizo fue generar la muerte. ¿Cómo se transformó el nivel de consultas en los últimos 30 años en el hospital? ¿Qué consultaba hace 30 años los pacientes de la zona? ¿Y cuáles son las afecciones nuevas? Este hospital se caracteriza por atender a un acorte muy importante de pacientes graves y complejos. Las enfermedades están altamente ligadas a los procesos sociales y económicos, no solamente a las cuestiones biológicas, y además hay enfermedades reemergentes y enfermedades nuevas. En las últimas dos décadas, la epidemia de VIH-Sida, el devenir y los picos y descensos de la tuberculosis y de otras enfermedades antiguas, así como la aparición de otras como el jantavirus, el dengue, que no existían previamente. El mutualismo obrero, las sociedades de socorros mutuos de las colectividades, los círculos de obreros católicos, todo eso creció alrededor de un Estado y finalmente impuso en él una visión global y solidaria de la salud. La existencia tanto de las obras sociales como de las prepagas hoy demuestra no solo el énfasis y la preocupación social por la salud, sino a su vez los límites del Estado para satisfacer esa demanda. ¿El factor social, el factor de la vida, la estructura de vida, determina, condiciona, influye en las problemáticas de salud de nuestra gente? Sí, claro que sí. Digamos, si uno tiene muchas otras cosas de las que preocuparse, que son mucho más graves que esto, la gente no cree que la presión arterial realmente pueda llegar a hacer algo que le puede llegar a causar un problema muy grave, que lo puede dejar inválido, que la familia después lo tenga que cuidar. La diabetes, sí, es algo de lo que se muere mi mamá o mi abuela, pero... Y si yo tengo y bueno, de algo me tengo que morir, entonces como que tienen otras cosas de preocuparse, por ahí no tienen trabajo, entonces, digamos, no se cuidan, no se interiorizan. Claro, lo que dice la comunidad central, fíjense que en todos los datos de las últimas 24.000 personas que pasaron por los campamentos de cuidarse en salud, el 20% no había concurrido a ninguna atención médica de cuidado en los últimos dos años. ¿Qué podemos decir acerca del rol del Estado, las organizaciones y la sociedad con respecto al tema de la salud? Hay que hacer cambios estructurales profundos en el sistema de salud. Hay que cambiar esta visión hospitalocéntrica que tiene sucursales, que son los centros de salud en los barrios, pero que tiene la misma metodología del hospital llevado a los barrios y cumplir con la normativa de Alma-Ata de trabajar extramuros, trabajar en la sociedad. ¿Y cómo es la situación de los infantes, cómo es la situación de la infancia de los jóvenes y de las mujeres pobres en la Argentina con respecto a la salud? No se puede despegar de este esquema que hablamos recién, digamos, ¿no es cierto? Tanto los infantes, las mujeres jóvenes, como los sectores más vulnerables, que son por ahí las personas de mayor edad, ¿no es cierto? Están dentro de esta situación, si pertenecen a los sectores excluidos del sistema de salud, ¿no es cierto? Obviamente no tienen una respuesta por parte del sistema, se automedican, digamos, sobreviven sin ninguna condición o ninguna posibilidad de prevenir y de cuidar su propia salud. Acá estamos en el barrio, en el límite, entre el barrio Ramón Carrillo, que es un... Todos recordarán el albergo de Guarnes, el albergo de Rawson, y el barrio Fátima, que es la villa número 3 del gobierno de la ciudad. ¿Y cuál es el principal tema que tienen con la salud aquí en este barrio? Mirá, son varios los temas. Si tomamos... Si pensamos en una salud integral, vos podés hablar desde la vivienda, los tipos de vivienda, la cantidad de personas que viven en una casa, porque no es lo mismo una vivienda de un ambiente con dos personas a una vivienda de un ambiente con diez personas. Entonces, este es un tema de salud. De salud de todo el tiempo, por supuesto. Después, el tema de parar la olla. Por suerte, los comedores siguen funcionando todavía. Entonces, bueno, de alguna manera la alimentación se puede ir cubriendo por este lado. Pero parar la olla hoy por hoy es caro. Y no todas las familias pueden comer dos o tres veces por día. Y los fines de semana también. Si no fuera por los comedores, muchas familias acá no comen. ¿Y cómo empezaste a trabajar como promotora de salud territorial? Mirá, me gusta ese nombre. En realidad, yo soy enfermera generalista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros estamos, de alguna manera, preparados para trabajar en un primer nivel de atención. El primer nivel de atención significa trabajar en forma integral con las personas desde distintos sectores. O sea, desde el sector de deporte, desde el sector de asistencia social, desde el sector de justicia, desde el sector de salud. Y además tomando a la persona, no solo como sujeto, sino que con toda su familia y la comunidad. Entonces, bueno, uno patea mucho el barrio, digamos. No es que estás solamente preparado para trabajar dentro de una institución, sino que estás preparado para trabajar fuera de la institución. ¿El tema de las adicciones acá es un tema más médico o más social, digamos? ¿Cómo lo haces a propósito la pregunta? Es un tema social. La adicción es un tema social. Sin culpas ni nada, pero es sumamente complejo verlo desde un lado. Es un tema social donde vos ves que se mezclan el impulso al consumo de esta sociedad, se mezclan las frustraciones, se mezclan los desafectos, se mezclan familias destruidas desde hace años. O sea, son muchas las razones por las que aparecen emergentes como estos chicos que están en situación de calle o las adicciones en casa. Son muchas las razones. Entonces, si pretendemos trabajarla desde salud solamente, y no va a funcionar. Si la sociedad argentina construyó durante décadas el consenso sobre la salud como un derecho, ¿qué hará falta para que eso sea realidad? El Bicentenario es un momento para pensar en lo hecho, en lo que salió bien, pero también en lo que falta. Hablar de salud, inevitablemente, nos obliga a pensar en los que día a día la construyen. Los trabajadores de la salud, del gran hospital y de la salita humilde. Los portadores de esa ideología social comunitaria. Los que siempre hacen un poco más de lo que pueden. Los que nos hacen creer que una salud para todos es posible. Participación externa y democratización interna son los dos rostros jánicos de la transformación en salud. Participación externa es la participación de la población. Democratización interna es que el personal de salud se democratice para establecer un contacto estrecho con la gente fuera de los servicios de salud. Esta es mi conclusión. El Estado tiene la enorme responsabilidad de encarar la problemática de salud de sus habitantes, no como bien de mercado, sino como derecho, y de organizar sus sistemas en los distintos escalones de complejidad, de tal manera de garantizar con equidad el acceso a todas las complejidades a todas las personas. Cuanto mejor nivel de vida y estado socioeconómico puedan tener las personas, sabemos que menor enfermedad van a tener. Una institución de funcionamiento pleno que se brinde a la población que tenga una actitud de servicio y que pueda cumplir sus funciones en la prevención, la promoción y la recuperación de la salud. Nuestro país necesita cambios estructurales profundos y el desafío del Estado es avanzar hacia un sistema integrado de salud que dé respuesta a las grandes necesidades, sobre todo instalando el paradigma de la salud preventiva y cuidando a los sectores marginales, excluidos, que quedaron víctimas de lo que fue la nefasta década del 90. Son muchísimas las cosas que hay que hacer, desde tener profesionales capacitados, desde tener funcionarios capacitados, desde poder entender a la salud de muchos aspectos, desde lo social, desde lo jurídico, desde lo habitacional, desde lo propiamente de salud. Así que bueno, uno está acá porque tiene confianza en que las cosas van a mejorar y porque cree que hay que luchar. ¡Suscríbete al canal!